Santeño quisiera ser aquel que no nació santeño Y el que no nació santeño, santeño quisiera ser aquel que no nació santeño Para nosotros participar una vez más en el desfile de las mil polleras acá en las tablas realmente es una gran satisfacción, nos sentimos que es una forma de identificarnos con la comunidad, con sus valores, con sus costumbres Santeño y el que no nació santeño, santeño quisiera ser aquel que no nació santeño Nosotros contamos con 16 años aquí en la ciudad de las tablas y muestra de ello pues es el apoyo que hemos tenido de todos nuestros clientes los cuales estamos siempre en sus actividades, vivimos con ellos, la actividad agrícola, la agropecuaria que es nuestro fuerte acá en el interior y contamos con todos ellos y muchos de nuestros clientes también hoy nos estarán acompañando en esta delegación Para mí es un gran placer representar al Global Bank en este desfile y para el banco es un gran honor participar en el desfile de las polleras que resalta el traje típico nacional de Panamá El Global Bank siempre apoya todas las actividades de este país que fomentan el desarrollo de la cultura y el desarrollo económico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!